La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Arriba! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, madros! ¡Arriba! ¡Aries, mira, Aries! ¡Vamos! ¡Venga, abre, tírate! ¡Aries, otro balón! ¡Aries! ¡Ahí no quiero que lo vayas! ¡Arregate! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Venga, Gabriel! ¡Capa arriba! ¡Gabriel, tira! ¡Atrás, tira! ¡Vamos, Xavi! ¡Miraba a Aries! ¡Apoya, hija! ¡Adiós! 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 ¡Miriú! ¡Adiós! ¡Tuthat juega ya! ¡Ya! Ya está. ¡Lo quiero más! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se Marius, ¿dónde estás? Gabriel, ahí te tienes que abrir ya. No tienes que estar cerrado. Marius, ¿dónde estás? Marius, ¿dónde estás? Marius, ¿dónde estás? ¡Ahora! 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 ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Vamos a jugar! ¡Eh! ¡Hairo aquí! ¡Hairo! ¡Marius, bien! ¡Marius, muy bien ahora! ¡Muy bien! ¡Tairo, pasa allá! ¡Tairo, levanta, va! ¡Tairo! 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 ¡Tairo, solo! ¡Vamos, Izan, aprieta ahí! ¡Aprieta, aprieta! ¡Tairo! ¡Mario! ¡Falta, es falta! ¡Toni, a favor! ¡Toni! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Mario! ¡Claro! 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 ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Dale, Alberto! ¡Arión, por favor! ¿El árbitro dónde está? Cogemos el balón y vamos ¡Anau! ¡Anau, Christian! ¡Adiós, mirame! ¡Lleva guerra, Mario! ¡Lleva guerra, Mario! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas, que aún no me han ganado nada. Venga, sitio. ¡3-3, por favor! ¡Chavi! ¿Dónde estás? ¡Chavi! ¡No te lo repito más, eh! ¡Va! 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 Chavi, línea amarilla Mario, línea amarilla